Voy a grabar esto. 99, 99 milagros, por favor, 99. ¿Ya? Le da de... mejor no digo de quién le da. A ver, ya. El aluminio tiende a reemplazar el acero en todos los usos. Por ejemplo, su irresistencia a la corrosión. Ya, la 30D, muy bien, Brisa. Ya se cambió de nombre, Brisa. Karina estaba mejor. Estaba bonito también. Listo, la letra D. Brisa está bonito también, pero Karina sí. Hay un bonito nombre. Listo. Ligereza, dureza. Por ejemplo, su ligereza y resistencia a la corrosión son más importantes que la simple dureza del acero. Muy bien, 30D. Muy bien, Brisa. Muy bien, Jimena. Muy bien, María. Listo. 31. Esta que llaman... Perdón. Esta que llaman. La A. Claro, la letra A es la fortuna. Muy bien, Karina. Muy bien, Brisa. Está bien. Es fortuna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, la fortuna en cierta manera es una mujer borracha y antojadiza. Pues, o sea, está de un lado a otro, ¿no? En cierta manera uno no sabe, uno no tiene, no es que uno sea dueño de la fortuna. Dice, sobre todo, ciego, le cae a cualquiera. ¿Sí? En muchos casos, pues, la fortuna le cae siempre a uno solo, ¿no? Una persona que tiene ya demasiado, le sigue cayendo la fortuna. Dice, y así no ve lo que hace. O sea, le cae a cualquiera y la persona que lo necesita nunca tiene fortuna, nunca tiene el momento de salir adelante, ¿no? Ni sabe a quién derrumba ni a quién ensalza, ¿no? Haces un, vamos a poner el peor de los casos. Tú apuestas pensando que vas a ganar y listo, y al final, pues, te gastaste todo tu dinero en la apuesta, al final no ganas nada, te derrumbaste, pues, te fuiste a la quiebra, te destrozaste tu vida. No, ni a quién ensalza, pues, al que menos lo necesite es al que le llega la plata. ¿Listo? Es así la fortuna. Entonces, pues, es eso, ¿no? Una mujer borracha y antojadiza, dice, ¿no? La fortuna. Es cierto, es cierto. 32. Cuando el peligro parece, espacio, deja de ser ligero. La letra B. Claro, muy bien, muy bien, este, muy bien, Brisa, muy bien, Isabel. Ya, duro, ya, cuando el peligro parece duro, deja de ser ligero. Pues, obvio, ¿no? O sea, listo, muy bien. Cuando no te das cuenta que hay peligro, tú estás tranquilo, ¿no? Pero después cuando te das cuenta, oye, esto es peligroso, ¿no? No te metas ahí, ucha, hasta todos los pelos se te ponen de punta. 33. Al decir, el gigante más pequeño se expresa un sentimiento paradójico, exacto, muy bien, Milagros, paradójico, ¿no? Esto es que encierra una contradicción aparente, claro, pues, la letra C. Tú ya hablas del gigante más pequeño, pues, es como que a Ringo, obvio, obvio, pues, claro, Isabel. Es como a Ringo Star, ¿no? Ringo Star, ¿sabes quién es Ringo Star, no? El baterista de los Beatles. Sí, era el más chato de todos los cuatro Beatles, era el más chato, ya, pero, este, ya, pero, este, pero entre los cuatro, Ringo Star medía un metro setenta y cinco, metro ochenta, más o menos alto. Entonces, pues, ya, imagínense que a Ringo Star le decían chato, ¿no? O sea, era el gigante más pequeño de entre los cuatro. Era una ironía, ¿no? ¿Listo? Eran lindos, dicen. ¿Ni sabes quiénes son? Es decir, que no son de K-pop, por si acaso, ¿no? No son de K-pop. Ya, 34. Acostúmbrate a ver las nuevas cualidades de los que te rodean y no sus defectos. ¿Listo? Claro, música antigua, pues, hija. Música que ya no volverán. Feo, dicen. Chaquete, feo. Ay, Dios mío. Feo, ya, ya, mejor, mejor, este, mejor no digo nada, María, ya, mejor no digo nada. Ya, porque si no después vas a estar reclamándome. Ya, 35. La templanza es la madre de todas las virtudes. Muy bien, muy bien este, Karina. Muy bien, María. ¿Listo? Muy bien, Jimena. 36. Vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es, no es, la letra A, no es morir. Pues, claro. Vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir. Es lo que le pasó a Jesucristo, ¿no? Vivir en el corazón de sus apóstoles, de sus discípulos, y los discípulos apóstoles le llamaron a eso resurrección. ¿Está bien? Es eso. No dejó de morir, ¿no? Se quedó entre nosotros. ¿Dónde? En nuestro corazón. Eso es, básicamente, ese es el fundamento de la resurrección. Que no haya muerto, ¿no? Que no haya muerto, sino que se haya quedado en nuestro corazón. ¿Qué cosa? Sus pensamientos, sus enseñanzas, su forma de vida, el estilo de vida. Y lo que queremos imitar, los que somos cristianos o los que nos hacemos llamar cristianos, es eso. Tratamos de vivir lo que Jesús hizo. ¿Listo? Tan sencillo como eso, ¿no? Y a la vez tan difícil. Muy bien. 37. ¿Cuál sería? Afrodisiaco. A ver, perdón. Afrodisiaco son sustancias supuestamente capaces de estimular. Claro, la letra E, muy bien, Brisa. La letra E, la A, no. Erotizante, no. Erotizante no es sustancia. Erotizante puede ser también una prenda. Una prenda de vestir. Una actitud puede ser erotizante. No necesariamente una sustancia. ¿Listo? Estimulante. El estimulante no necesariamente, María, está relacionado a la sexualidad. El estimulante puede ser, por ejemplo, un estimulante físico. Por ejemplo, te tomas una Gatorade, es un estimulante. O el otro, es por ahí, hay otros también. El Red Bull, por ejemplo, es un estimulante, pero no necesariamente que se utiliza en el ámbito sexual, sino también en el ámbito deportivo, en el ámbito académico. ¿Está bien? O sea, no necesariamente eso, ¿ya? Lo correcto sería ahí referido a los sexuales afrodisiacos, ¿ya? Son sustancias supuestamente capaces de estimular el apetito sexual. Claro. Bueno, ¿listo? Muy bien. La letra E, 37, la letra E. Muy bien, vamos entonces a la 38, en la parte de arriba, ¿ya? Las úlceras se presentan, voy a mover esto por acá, en individuos sometidos en grandes, 38D. Claro, las úlceras siempre se presentan en individuos sometidos a grandes preocupaciones. Las úlceras a veces se presentan en individuos sometidos a grandes, no, bueno, puede ser a dietas, pero más bien la dieta, más bien la dieta hace de que tú no tengas úlceras. Eso es así, o sea, si tú tienes una dieta, una dieta balanceada, no vas a tener úlceras. Entonces, hablar de, de hablar de las úlceras con dieta como que no es muy coherente. Sí, cuando vas al doctor y dices, señor, señorita, usted tiene gastritis, tiene principios de úlceras, ¿qué te recomiendan? ¿No te recomiendan una dieta? Dieta blanda, por favor. Caldito de pollo, tu agüita sola, tu refresco sin azúcar, ¿qué más? No cerveza, no gaseosa, no cigarro, cero lácteos, claro, eso es una dieta. Entonces, poner dieta con úlceras en una sola, en una misma oración, tiene que haber una cierta contradicción ahí, a menos que pongas, pues, las dietas son importantes para controlar las úlceras. Bueno, ya ahí sí, pero que esté referida a las úlceras y que esté en contra de las dietas, como que no, uno viene muy al caso, no viene al caso. Listo, en este caso sería la letra D, en la 38. 39. Los, la B, muy bien, empréstitos relacionados al uso o al dinero que se utilizó acá en nuestro país. Los norteamericanos, perdón, los empréstitos, o sea, los préstamos norteamericanos se destinaron a cubrir el déficit presupuestal y al desarrollo de obras públicas, claro. Salarios no, porque salarios, este, no, salarios no, porque, este, salarios está referido a un dinero, pues, mensual por un trabajo ya realizado, ¿no? Los norteamericanos no pagaron al Perú un salario, prestaron dinero, que hasta hace, que hace mucho, felizmente ya se terminó de pagar esos préstamos, pero mucho tiempo el Perú tuvo préstamos, ¿no? Terrible esa situación. Muy bien, pues, seguimos acá, 40. La religión, como la época colonial, ya se encuentra presente, no te equivoques, Isabel, no te equivoques, por favor, se encuentra presente en los importantes actos de la vida cotidiana. Muy bien, Milagros, muy bien, Karina, listo, ya, muy bien. La religión, como la época colonial, se encuentran presentes en los importantes actos de la vida cotidiana, ¿listo? En lo cotidiano, pues, está lo importante, ¿no? No es tanto que alabaré, 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 no, Dios está aquí, no, en tus actos diarios, ahí vive tu religión, ahí vive tu momento, tu momento feliz con Dios, ¿no? Tienes una familia, ámalos. Tienes tus amigos, quiérelos. Tienes tu perrito, respétalo, dale de comer, sácalo al parque, ¿sabes? No lo maltrates, ¿está bien? Listo, ahí donde se ve la religión. 41. La reforma universitaria tuvo como objeto inmediato remover algunos, la C, ya, muy bien, ya, ya, Isabel, ya está que te entre en éxtasis ya con esas canciones, ya, 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 ¿pa' qué dije? ¿pa' qué dije? Ya, empezaron ya. Listo, a ver, este, a ver, objeto inmediato remover algunos, ya, a ver, acá puede ser catedráticos, profesores y centros acá. Equipos no, pues, estas no, escritorios tampoco. La correcta sería la C, claro, está referido, o sea, la reforma universitaria no va directamente al profesor ni al catedrático, va a los centros, centros universitarios, o centros, este, de institutos, ¿no? Está bien, entonces, eh, eh, tiene como objeto inmediato remover algunos centros verdaderamente incapacitados para la enseñanza, exacto, la letra, la letra C, ¿ok? Listo, ya, no, ojalá que no haya ofendido con, 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 con ese, con ese comentario de la lavare a lavare. 42. Si alguien se ofendió, por favor, me lo dice, papi, las disculpas del caso. De todas maneras, pido las disculpas del caso si alguien se ofendió. Ya, los, ¿qué más? La letra A, muy bien, Karina, muy bien, Fiorella, la letra A. Los vicios, ahí estamos enumerando, las ocupaciones inútiles, las vanas oficiosidades, free life, nos, ya, hurtan una parte preciosa del tiempo que solo está bien invertida cuando se consagra a la sabiduría. ¿Listo? A propósito de los vicios, desocupaciones, ya te habrás levantado de la cama, ¿no? Me imagino. Ya te habrás levantado de la cama, ya te habrás, ya, habrás, habrás tomado desayuno, por lo menos, te habrás puesto la ropa de calle, ¿no? Por lo menos te habrás cambiado de la pijama. 43. Lo sorprendieron, infragante, y no pudo, Dios mío, mejor no digo quién eres, oye, no digo quién sigue en pijama, ya, porque te vas a pasar roche. Ya, lo sorprendieron, infragante, y no pudo hacer uso de ningún o de ninguna que convenciera. ¿Listo? ¿Cuál sería? ¿La letra? ¿La letra E? ¿Engaño? No. Oye, este chat, oye, deberían, deberían leer, un día voy a abrir ese chat ahí, grupal, ya, unas confesiones bravas hoy, o sea, que dan miedo hoy. B de burro, dice, no es salida, hombre, ya, B de burro no es. Engaño tampoco. Efugio, profe, ¿qué es efugio? Ya, efugio, evasión, salida, cuartada, pues la cuartada, la cuartada que utilizan muchos, este, muchos delincuentes cuando son sorprendidos, infragante, ya, es infragante, es españolizado ya, ¿no? El latín es infraganti, en el acto, ¿está bien? Lo sorprendido era un infragante y no pudo hacer uso de ningún efugio que convenciera. ¿Listo? La letra A. Ninguno dio A. A ver, a ver, ¿quién me ha dado? Milagro, ah, Milagro. Uy, chaque, a ver, voy a ver, voy a leer quién está en pijama, ya, mucha que ustedes, a ver, a ver, a ver, a ver, un aplauso para la señorita María, María Fernanda, todavía está en pijama, a ver, ¿quién más? La señorita Daniela en pijama, ¿quién más? Ya, a su madre, ¿quién más? Milagro Castillo también está en pijama, dice, ah, su madre. El señor André Palomino, ah, no, el señor André Palomino recibe entrando, ha salido, creo. De repente está en pijama también. Brofe, dice Brian que se le grita, ¿brian? ¿Brian? ¿Pero ya lo está aceptando o no? Sí, pero no está entrando. Pédele que ingrese, yo lo acepto. Y sí, todo el mundo ve. Yo soy el único que está bien vestido. Ay, ay, ay. Se había apagado mi computadora y me sacó de la reunión. Ya, ya, está bien. Mi pijama de vaca, dice. Chaquito, esto se pasa, María. Por eso que no prende sus cámaras. ¿Qué pasó, André? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Solo que mi computadora se había apagado y me sacó de la reunión. Ah, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Ya, de todas maneras, está grabado el video, ¿ya? ¿Listo? Para que te rías ahí de las cosas que hablan tus compañeras. Listo, de ahí te paso el video de la clase. Ya, 44, dice. Ya todo el mundo empieza a hablar de su pijama. Y pijama con hueco, dice el otro. Desticho rosado. ¿Qué más? A ver. Mejor una clase va a ser una pijamada, ¿ya? Listo, 44. Lo cierto es que todas las épocas y civilizaciones ha existido la necesidad de... ¿Cuál sería ahí? Ya, ya siguen hablando de la pijama. Ya, ya, déjenle la pijama, ¿ya? La letra de expresarse, ¿ya? Expresarse, utilizando para ello, entre otros medios, la palabra escrita que posibilita la perduración de las ideas. Exacto. La escritura, en cierta manera, la letra... Muy bien, Fiore, la letra está bien. Recuerden que la escritura es... Hay un proceso para que nazca la escritura. No es que nació de un día... Un día estaba aburrido, uno empezó a escribir. No, no. Ha habido un proceso. Hasta cierto punto de la historia del mundo, ha habido todo una... Una expresión oral, ¿no? Y es más, en historias... Ustedes llevan historia. Historia universal, se habla ahí de... Se habla ahí del tiempo mítico, ¿no? Del momento mítico de la historia, por eso que hay mitos, leyendas. ¿Por qué? Porque eso se transmitía de boca en boca, de familia en familia, de grupo en grupo. Entonces es un poco también para aprovechar y desarrollar un poco también cultura general. 45, a ver si desarrollamos algunos de acá, hasta que nos alcance el tiempo. Si nos alcance el tiempo. 45, ¿cuál sería? Una es previsora cuando incrementa sus... Bueno, acá pues una persona puede ser, ¿no? Romar lo va a... A ver, la letra B dice, Abil, una nación incrementa sus límites. Límites, ¿pero qué tiene que ver los límites con...? No. Ya, la letra E. Una familia es previsora cuando incrementa sus proyectos proporcionalmente a sus ingresos. No creo, ¿ah? Los proyectos Mavín, tú los tienes para que puedas tener ingresos. Es al revés. ¿Listo? Ya, la B de burro. Sigue Isabel con B de burro. ¿Qué me estará queriendo decir a mí? La letra A es, ¿ya? La letra A. Una persona es previsora, ¿ya? Cuando incrementa sus ahorros proporcionalmente a sus ingresos. Y sigue la D. No, la D no es María. Y aquí más. Brisa, la A. ¿Listo? Fiorella, la A. Sí, la A es la A, claro. Es que ese es lo más lógico, ¿no? Mientras que tú tienes más ingresos, tus ahorros van subiendo también. O sea, el ahorro incrementa de acuerdo a los ingresos económicos que uno tenga. Eso es obvio, ¿no? 46. Cuando llegaron los primeros seres humanos a los Andes, las condiciones de su existencia social eran, la C, precarias, claro. Vivían protegidos del frío y del viento en abrigos naturales y dependiendo plenamente de los recursos disponibles. Exacto, la letra C. ¿Listo? Precarias es el término más correcto cuando se habla de inicio de algo, ¿no? De condiciones, sobre todo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la pregunta 47. A ver, ¿yo lo tengo desarrollado? Sí, creo que sí. A ver, 47. Dice, las afirmaciones acerca de lo sobrenatural son, ya, no porque no se refieren a los hechos, sino porque no se dispone de alguno para decidir cuál es su valor de verdad. Exacto. ¿Listo? ¿Cuál sería la B? Son pocas, no porque no se, a ver, no porque no se refieren a los hechos. Como que no tiene sentido decir pocas, ¿ah? Desconocidas. A ver, Brisa dice la E. ¿Son irracionales? No porque no se refieren, claro. Ese está mejor, sino porque no se dispone de medio alguno, claro, muy bien. La letra D, la letra E. ¿Está bien? Las afirmaciones acerca de lo sobrenatural son desconocidas. No, Fiorella, no, María, no pueden ser. Si es una cosa afirmada, o sea, estoy afirmando algo, entonces no puede existir, no puede ser a la vez desconocido. Pues, o sea, es ilógico poner la afirmación y poner desconocido, ¿no? O sea, es una cosa incoherente, ¿ok? Entonces, tú afirmas algo es porque ya lo conoces. ¿Listo? Es como decir, por ejemplo, un secreto misterioso, ¿no? Pues, el secreto de por sí, el término secreto ya implica que es algo misterioso, que tiene que ver algo con que es algo escondido, algo oculto, ¿ok? Entonces, es lo mismo, es lo mismo decir, es lo mismo decir, el tema de algo desconocido no se puede afirmar, pues no se conoce, pues. ¿Está bien? Muy bien, último ya para ir a ver, a ver, esta no la he hecho, pero a ver, a ver si la hago ahorita. El hombre, igual que los animales, para conservar su existencia física necesita unas condiciones externas determinadas. Estas necesidades naturales del hombre son, pueden ser similares, semejantes, análogas, uy, todos son parecidas ya, a las de los animales superiores, pero al mismo tiempo diferentes en el objeto y en la manera de, ya, listo, controlarse, buscarse, satisfacerse, encontrarse, consumirse. Ya, vamos descartando algunas, ya, muy bien, ya me dieron la respuesta, consumirse, no, pues, encontrarse, buscarse, pues, estas cuatro pueden ser, por la última parte. La A, muy bien, sí, la A dice, ¿no? Claro, a ver, vamos a ver, estas necesidades naturales del hombre son similares, claro, a las de los animales superiores, exacto, listo, la A letra, pero al mismo tiempo diferentes en el objeto y en la manera de controlarse, exacto. Listo, muy bien, el hambre, tú lo controlas, el animal no lo controla, un animal superior no lo controla, pues, simplemente su instinto hace que ataque a otro y se lo coma. El dormir, tú lo puedes controlar, si tienes un trabajo que hacer, te quedas de amanecida y lo controlas con, con, con alguna, con algún estimulante, ¿ok? Listo, lo controlas. El tema de la sexualidad también lo puedes controlar, el animal no, el instinto de procrear se hace de que simplemente ataque, bueno, ataque es un término incorrecto, pero vaya al animal, al animal, a la hembra y procree con el macho. Entonces, pues, ahí, ahí está la diferencia de lo que se está hablando en el texto. ¿Listo? Muy bien, cortamos acá esto y nos vamos entonces a la evaluación semanal. ¿Listo? Quedan pendientes algunos ejercicios chicos, ya, este, sería bueno que tú los resuelvas, por favor. La próxima semana hay un repaso, también es amplio, creo que voy a hacer un video mucho más grande para hacer por lo menos la mitad de esto, sí, bastante, bastante material acá. Ya, voy a separar a ver algunas preguntas, voy a separar algunas preguntas.